De todo Chile, de todo Chile, de todo Chile, Juan el Chávez, justo a El Código Para bailar y usar y administrar con este nuevo tema que se va Con el Código y la Manila, súbelo Vamos, mamita, que tú eres entre tú y yo Siento tu cuerpo, dale, denuevelo Cositas ricas, quiero irme contigo Decídete, let's go Mamita, 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 plaquita, bonita, Liquita, liquita, primo, liquita, mi niño, Bonita, bailarte, coquita, yo estás pegadita Cositas, mamita, bajita, mamita, plaquita, bonita, Liquita, limita, primita, pirita, Liquita, bonita, bailarte, coquita, yo estás pegadita De un mismo nuevo, mamita, cosita, esto no es un juego Te encanta cuando al esto yo me pego Y rápido quemo con todo mi fuego Mi gente del barrio con entornado, mamita, cosita, todo está pegado, en botos o palcos, el marranqueado O sea, donde sea, porque no pasao. Fikey, esto sí está bueno. Inyecta a la gente, le da el veneno. Le gusta a todo mundo cuando yo sueño. Atento al barrio, todo va sin freno. El sueño de tirar pa'lante. De pico a la liga, de ser cantante. Fikey, junto a el cabrón. Todo el mundo rima, así que amé, let's go. Bonita, malita, malvita, 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 malvita. De pico a la liga, de ser cantante. Niña, ponte a bailar estas cositas de trafica. Te traigo el pa' to' los paris. Buenas noches, gente. Llegó a sudar. Y quiero que la mami muevan su paris. Que andamos de pata como un safari. Todo el mundo bailando, todo el mundo brincando. Mi gente del barrio, ¿qué le está pasando? Que con este ritmo yo estoy arrastrando al mejor en el toro. Te lo estoy demostrando. Cuenque del agua, soy el más ranqueado. Hasta por la pierna me ha preguntado. Tanto el periodista me siento agobiado. Quiere que todo el mundo cante en todos lados. Eso está hecho pa' la princesa. El más ranqueado de antes a la fecha. Gracias a los joyos de toda la gente. Los wikis, el río, así siendo presente. Mamita, papita, mamita, plaquita, bonita. Diquito, dijita, primito, primita. Mi niña bonita, baila esta cosita que está peladita. Mamita, mamita, papita, mamita, plaquita, bonita. Diquito, miquito, primita, primita. Mi niña cosita, baila esta cosita que está peladita. Mamita, mamita, papita, mamita, plaquita, bonita. Mi niña bonita, baila esta cosita que está peladita. Mamita, 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 plaquita, bonita, bonita. Mi niña bonita, baila esta cosita que está peladita. De todo Chile, sincero. Juan el Chávez, el Chávez, el Chávez, el Chávez, el Chávez. El Chávez, el Chávez, el Chávez, el Chávez. Juan, tu son. Está en sus manos, que el Señor los vendí, la lluvia. Jajajaja.